¡Atención! La parada, se durmió en el primer palo, le ganó a todos William Álvarez, le cambió la dirección a la pelota por completo, sorprendió a Zahid Mustafa que no tenía a nadie en el primer palo, esa pelota se termina metiendo por ahí precisamente. Increíble el error defensivo, ¿eh? Desconcentración, ¿no? Una desatención. Totalmente. Ni bien comenzó el partido, gente que no estaba metida en el encuentro. Sale Justiniano, cuidado no vaya a perder el balón ahí, sigue Justiniano, es el segundo, ¿eh? No se puede creer, no se puede creer, Camacho el gol, increíble. ¿Para qué Justiniano ahí? 2 a 0, gana Aurora en 12 minutos. Bueno, y el festejo de Camacho también algo provocador. Sale, intenta salir Justiniano, se veía venir, tenía que soltar la pelota, estaba rodeado por tres camisetas. La presión de Daniel Camacho, presiona muy bien a Aurora en el medio, y termina definiendo muy bien ante ya la salida desesperada de Zahid Mustafa que quedó totalmente expuesto. Una pelota perdida en salida, un pecado mortal, 2 a 0. Errores imperdonables, ¿eh? Desordenado el partido. Este es Juan Carlos Arce por el medio, Pereira Díaz, atención, mira el centro, Callejón, está... ¡Gol! ¡Gol! De Bolívar, de la Academia, que vuelva la paz. Así es el festejo de Juan Miguel Callejón. 21 minutos, ahora lo gana Aurora, pero 2 a 1. Otra vez aprovechando la velocidad de los hombres importantes. Cuando el partido está así de complicado, tienen que aparecer los que tienen experiencia. Centro de Juan Carlos Arce, la velocidad para descolgarse de Juan Miguel Callejón. Ganarle la espalda al último hombre por el sector derecho. Centro que está Pereira Díaz, la juega con el Conejo, la deja pasar Callejón. El Conejo, está el empate, atención, viene el centro, atrás está... ¡Gol! 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 De Bolívar, de la Academia, respira el conjunto de Vigevani. Aparecieron los que tenían que aparecer. El Conejo le dijo, toma y hacelo a Pereira Díaz. Y el Riojano dice que esto está 2 a 2. La casa está en orden, ¿eh? Aparecieron todos los que tenían que aparecer. Saavedra, Arce, Callejón, Pereira Díaz, todos habilitados. Apareció Bolívar, gracias por venir al partido. Ahora sí la Academia empieza otra vez de nuevo el encuentro. Ahora sí, esperemos, bien metido, desde el fondo hasta arriba. Vigarano mete el centro, pasado, está el Conejo, hacia atrás quien la pide. ¡Callejo! ¡Gol! ¡Gol! Tranquilo, muchachos, está Callejón. ¡Gol! De Bolívar, de la Academia. Pero, ¿dónde estaban estos muchachos? Se habían quedado en el vestuario en 10 minutos furiosos. Bolívar pasa de perderlo 3, perderlo 2 a 0, a ganarlo 3 a 2 en 26 y medio. Otro golazo de Bolívar, las facilidades que dio la defensa de Brónata. Se viene Callejón, va a enfrentar al arquero, sigue Callejón, hacia el medio, Conejo Acelo, está... ¡Gol! ¡Gol! De Bolívar, de la Academia, y tenía que aparecer el gol del Conejo. Minuto 22, todo un toque. Golazo de la Academia para el 4 a 2 sobre Abrora. Golazo. Toda la precisión que no tuvieron en el primer tiempo, en los primeros minutos del primer tiempo, apareció en esta maniobra. Todo de aire, a un toque. A la marca Barreyes, sigue Callejón. El centro para Bejarano está... ¡Gol! ¡Gol! De Bolívar, de la Academia, y tenía que aparecer Diego Bejarano, como en Villa Ingenio. Ahora también en el Cines, aparece Diego Bejarano, a los 27 minutos, Bolívar 5, Aurora 2. Y otra vez la velocidad de Callejón es fundamental, totalmente habilitado. Para Bolívar que arrancó perdiendo 2 a 0, los primeros 15 minutos. Cayuba, atención, el buen pase, atención, está el descuento. ¡Gol! Gol de Aurora, otra vez Daniel Camacho. Estas distracciones, que se pagan caro. Y otra vez Camacho, que marca el descuento. Tenemos partidos, señores, en el Cines. Es perfecto. Pasa en profundidad, está habilitado Juan Carlos Arce. Puede ser el sexto, sigue el Conejo. ¡Está... ¡Gol! 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 De Bolívar, de la Academia, y llegó el sexto. Gran pase en profundidad de Hernán Rodríguez. Pase filtrado. Y gran definición ante la salida de Agustín Concillas. La picó el Conejo y Bolívar, primer set. Bolívar 6, Aurora 3. Y otra vez habilitado Juan Carlos Arce.